en la jornada del día de hoy, en este martes 14, con condiciones de cielo nublado durante gran parte de la mañana, recién en el área del mediodía aproximadamente se va a empezar a quebrar la nubosidad y vamos a empezar a ver el sol. Esta nubosidad que estamos teniendo en la ciudad de resistencia podría generar algunas gotas de lluvia, es baja la probabilidad, pero se podría generar algunas precipitaciones aisladas de muy corta duración, afectando en algunos sectores de la ciudad solamente, así que a la persona que viene por salir, si empiezan a ver o empiezan a sentir que empiezan a gotear, no se preocupen, está dentro de lo previsto, digamos, pero no se asusten porque esas precipitaciones no van a durar mucho, van a ser simplemente algunas gotitas que la nubosidad no las pudo sostener y entonces se precipitan, pero bueno, no se esperan grandes precipitaciones para la ciudad de resistencia, la nubosidad va a ir quedando en horario del mediodía y ya hacia la tarde vamos a tener el cielo algo nublado y eso está en base del panorama de la noche del día de hoy, cielo algo nublado y condiciones de tiempo bueno durante toda la jornada del día de hoy. Cuanto al viento, viento del sector sureste, va a estar acompañando a ser vientos débiles y lo va a estar acompañando durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, muy poca precipitación térmica debido a la gran cobertura nubosa, 24 grados vamos a tener a las 9 de la mañana, 30 grados hacia la temperatura máxima si lo permite la nubosidad, cuanto antes se quiebre la nubosidad, cuanto antes llegamos el sol, va a ser un poquito más alta la temperatura y cuanto más tarde quiebre la nubosidad, capaz nos llegamos a los 30 grados sino que nos quedamos un par de graditos por debajo. Hacia la noche vamos a tener el cielo anulado, el viento del sector sureste y una temperatura de 26 grados centígrados hacia las 10 de la noche. Condiciones de tiempo bueno con un buosidad variable a lo largo de todo el día de hoy. Vamos a ver qué nos depara mañana miércoles 15. Condiciones de tiempo bueno, cielo algo anulado a lo largo de todo el día, cielo despejado hacia la noche, viento del sector sureste a lo largo de todas las jornadas. En cuanto a las temperaturas mínimas de 20, máxima de 33, fíjense que la temperatura sube bastante, se recupera rápidamente a pesar del viento del sector sureste. Y esto es debido a la gran cantidad de horas de sol que tenemos y que estamos entrando prácticamente ya en el verano. Y hacia la noche, cielo despejado, viento del sector sureste y la temperatura de 28 grados centígrados hacia las 10 de la noche. Así que condiciones de tiempo bueno para mañana miércoles 15. Y vamos a ver qué va a ser el día jueves. Jueves 16, condiciones de tiempo bueno nuevamente y ya un día más quito y toda primavera. Cielo despejado por la mañana, cielo anulado por la tarde y cielo despejado por la noche nuevamente con viento del sector sureste. Una temperatura mínima de 20 grados cerca de las 6 de la mañana. Una temperatura máxima rondando los 32 grados centígrados hacia las 4 de la tarde. Y una temperatura de 28 grados centígrados para las 10 de la noche. ¿Qué nos esperan? Tres días con condiciones de tiempo bueno arrancando desde hoy hasta el día jueves.